¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, no, no. Obsidian. Clair. Vlna. Digamondy. Chau, Goro. Zekir. Užitečné. RS Víci. Zato. Pojď na to. Kopírova. Stříbro. Lapis. Redstone. Černé uhly. Diamanty, řekir, obrátě tam. Větě, v Minecrafte je i hnědy. Toto je černé. Tak to tam. To druhé totiž budeš tak dřevěné uhly. Ale dřevěné nebudeme robit. Tak vidím, máme co kam. To diamatu. Jsme v glabě kamenej. A tady ty česty, u kterých nejsou cedulky, tak ty jsou ještě prázdný, jsou záložný. A tady? Suprem, já tam budeme mít vibratory. A tady? A tady? Teďka už konečně nebudeme mít problém s sídlem. Zakir, dávám ti tu čest. Mláčkým páčku. Teče to? Teče to? Totovalý. Zase to je moc z toho buglo. Je. To je moc z toho možná. Počkej, vážně buglo. Čekaj, já to nám nemám na to podívat. Možná to možná spraví, až k tomu přijdu. Mám to z toho rukáš. Co se s tím stalo? Aha. To je načítané. Problém Zakir. Počkej. Počkej. Počkej, jak já to odkopu. Aha. Odkopáš to prosím tě tu hlínu jednu? V tom případě. Však program. Jak nechce s tím neboždyběr lesě? Budáš to růbně. Ale jedš je umoc? kehle inside... Vešogenous provrůli následující bráno. Ejjjíak devět, chtěj taký. No, no, no. No, 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 no. No, 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 si le puse la parte de la casa, de la casa. ¿Para qué? Tiene la casa, sí. Pero si me parece que es muy difícil. No, 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 no. No, 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 no. ¿Para qué? ¿La casa es unaena de la casa? De la casa, ¿vale? No, 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 no. No, 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 no. ¿No, no, 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 no. ¿Tú me lo que hace que vale el sol? ¿No? ¿No? No, 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 no. ¡Presente si eso es todo, Pano voz! Ya sabes que si te dañame, estoy en el dólar un равно que te debollee... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡G�ueveensie!! A odres, dover se tecíme, al blood. ¿Deja? ¿Deja. Suponejo con el barrio... No, 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 no. Seguí. Seguí. Díky. Tu vinos no se necesita, así que viete a diámetro que hay esquiza, tenemos aquí 1, 2, 3, ¡Dávaj o pere dícu! ¡Au! ¡Dávaj! Tengo aquí 400 Q. 4,5 Q. Y 1, 2, 3, ¡Au! 4,5, 6, 7,5 Q. ¡Señí! ¡Zeky! ¡Táni, do... ¡Táni, obili! ¡Jesu, chlebá, mure! Ya te lo vcraftí, no lo vydrž. Ya te lo vcraftí. ¡Au! ¡Au! ¡Upec musíš, chajzové! ¡Demáme se nikadu. ¡Přírodniny! ¡Au! ¡Upec musíš! ¡Au! ¡Upec musíš! ¡Zeky! ¡Táni, kam! Počkej, ja uklidím věci, takže... Yo, som. U sapečíem. No, tak sapeč. A já jdu tam vycraftí, to je nechleba, ale že budeme mít tak chleba, tak je to je pěkné, ne? Keuže sa môžem, keuže sa môžem strčit do pece, že bys musel pěklo, ako říct. O achievement, mi to dal do konca. Aj mi chleba, more. Vydrž! Ty vole, ty seš... ...dorka. Vydrž, já ti, já ti ho dám, zeky, musíš do mě furt přijít. A dva výty nám zůstaly. Takže... Počka, to nějak zkusím rozdělit, takže ho. 60 a 32, ješ tady to rozdělíme, no tak to je kolik. A přesně, tady máš 46, já mám 46. Spokojenej. Banu. A počkaj, zase ještě musím vycraftit lopatku, a hned kapujeme na ty souřadnice. A kde jsou ty čky? To budou v dřebených výrobcích vlastně, co? Zekir, čekej. Kde si? Zekir. Zekir? 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 Je takový těžký odpověděk věci. To mám tak asi já. No. Šmanem jako. Říkám, že si musím vycraftit lopatku, ale jestli zase někamu chcíš hrát. Já nemám lopatku. Už titulost ruchu. Jo, už taky ne, teď to už si mám. Jo, už taky ne. Tím ještě, kejr, enter. Hej ty! Vygen jeden. Musím říkám kouzlo portu. Tak, počkej, či já si pouštím souřadnice, ale popřípadně si vyskinu i souřadnice našeho dobů. Au. Máme ho. Ten vědno. Takže počkej. Pět. Dva. No, 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 no. He, no, 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 no. No, no, no. No, no. No. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Él es así. He, híba, yo, ¿qué? No, no, no. No, Zacir,ance. Puedo. Devo, que es algo mal. ¡Susup. No, no. No, no. No, no, no. C-R. Vájte de tu cones... ...pues harte serio. Es que hay que escarte. C-R. No, bueno. Puedes ir. Un poco de tiempo. Número que es que hay que necesario. Puedes ir para ver. Vamos a ir a ver. ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. ¿Vale, está TOO kniñññññn Ø, ¿qué es cierto que estás ahí? Trúba, con esta. Te es un hijo, ya, 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 na hora, ya, ya, ya. Tío, éste. Me siga muy bien. Tío, te es un hijo. Te es un hijo. Trúba, ya, ya. Trúba, ya, ya. ¡iche de eso, ya, 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 ya. ¡Ya, ya, 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 ya. ¡NO! ¡Ain, ya! ¡Ain, ya, ya! ¡Me da, ya! ¡Hajos, ya! ¿Qué es que se llena? ¿Qué es que se llena? Te llena es una llena. Esta es una llena es otra llena. ¿Panía dami? Es que lo que yo creo. ¿Qué es que se llena? Te llena es una llena, se llena es una llena. ¿Qué es que nos llena? ¿Es que llena? ¿La llena es que? ¿Esta es que hay llena? ¿Tú? no yo, aquí hay un moño y ya estamos por el moño, la ocha no creo que está por el moño ¡Gracias por ver si las前as! Sí. ¡Sí, sí. Hay dos moldes. Hay dos, sí. Ya descarguo que hay dos deườn, se nos volví a elle es una de habitación. ¡Ah, pero hay en uno de otra! En dos, creo, hay tres. Segura, creo que hay tres cubanos. ¡Sí, aquí ya está. ¿O qué es el acceso? Se metimos en el camino. ¡Tresál es el espacio de nosotras que tiene mas отдamos! ¡En un lugar de paz! Por favor! ¿Puedo ver? ya está y si sepas quiero que sepas y si no no si no 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 ya . . No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Muchas gracias por ver el video! No, dos. ¿Co? ¿No te dice? ¿Estás dentro de tu barrio? ¿Qué es el barrio? ¿Vale? ¿De dónde está buscando el barrio? ¿Para que hay que hablaré en el barrio? Es alguien que me sale para después de esteolla, ¿no? ¿Qué opinas? No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Yes, es el salto. No. Pues voy a subir a pecer. No. Toman un grito. Es el Zekir? Dicero, no eres. ¿Dónde? Ah, está que hay cerca. Puedo estar en el truco. Deero. Ah, adiós, adiós... Udéjajó. Las niñas de diit� usan, no perd. Seu importar elечатente de Andam 8. Ia no sabía nada, pero a lo desde el pasado se derrán a algo de muño. Cómo doit hacer una serie de la gente hace que ganó? H攻me. Y mucho más. Nos vemos el primer día de hablar que no se beache en el nivel de anшая. Ara, cuando se llabé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no no si la 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 ¡Ah! ¡Ay, está bien. ¿Tú lo tienes que hacer? ¿Co? ¡Más, estás bien! ¡Más, estás bien! ¿Tú? ¡No te quedas bien! ¡No, está bien! ¡Ah, está bien! ¡Lo tengo que hacer! o el plan no hay que ser x y y y y y a por el es y 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 No, no, no. ¡Gracias! No, 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 no.